cuya misión principal es mantener, reestablecer y garantizar el orden público cuando este ha sido quebrantado en centros penitenciarios, escenarios deportivos, grandes eventos, entre otros, así como también apoyar a otras dependencias policiales en el marco de cumplimiento al Plan Control Territorial. Sus actuaciones con estricto apego y respeto a los derechos humanos. En el año 2022 fue creado el Grupo de Intervención Penitenciario Policial que fue desplegado en la zona de Oriente y Occidente, donde es de destacar la incorporación de personal femenino. Su misión es atender y poner en práctica las técnicas y tácticas básicas en materia de mantenimiento del orden en situaciones de crisis como primera respuesta ante eventos donde es transgredida el orden público en los centros penales, garantizando el libre ejercicio de los derechos humanos.